Hola que tal mi gente, saludos, saludos, mi nombre es Leonardo Ramos, hoy venimos acá a la colonia Jeffrey López en la entrada a la colonia a visitar una madre soltera que tiene tres niños por ahí que van a la escuela pues ella me platicaba que por la situación económica estaba un poco preocupada al querer enviar los hijos a la escuela y no tener para comprar sus útiles, hoy venimos por acá a dejarle unos útiles escolares a sus niños así que hoy vamos a llegar a su cuarto donde ella alquila Bueno ya llegamos aquí a la cuartería donde la joven Cindy, hola Cindy que tal? Bien Este me contaba que tiene tres niños que van para la escuela y pues estaba por ahí queréndolos enviar pero por la situación económica se le hacía difícil Pues mire que acá venimos de parte de un amigo de los Estados Unidos de nombre Olvin él nos envía por aquí útiles para que usted pueda enviar a sus tres niños a la escuela quiero que los tome allí pues y los si quiere puede abrir las bolsas para que usted observe de Olvin Giovanni Díaz desde los Estados Unidos pues le envía ahí a sus niños la mochila creo que es para los varones va esa que viene ahí y la rosada es para la niña el otro niño no estaba el que va para la escuela No, no está pero ahí viene Ah bueno Mire Cindy es el envío ahí Olvin Giovanni Díaz no sé si usted tiene algunas palabras para él Bueno le agradezco mucho por la ayuda que me está haciendo y me está dando Y gracias por todo Bueno Cindy ahí está mire este de parte como le digo de ese amigo de parte de Dios que Dios es primero a quien toca los corazones de las personas y ahí tiene para que usted pues en el inicio de clase usted ya los pueda enviar y ya pues más allá pues usted mira este como se va arreglando ahí va pero eso es de parte de Dios es parte de un amigo de nombre Giovanni Díaz desde los Estados Unidos ahí que aquí estamos mire amigo ya entregamos los útiles ahí está Cindy con sus niños muy agradecidos Un saludo Cindy, nos vemos luego Bueno, gracias